Canta, canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Ya estamos llegando al final de esta grandiosa noche y los niños que vienen a continuación en este escenario están preparados para dejar todo su talento Conozcamos quién es el siguiente dúo No creo en el azar Solo creo en tu sonrisa En tu mirada de cristal Que no puedo olvidar Y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doy las mi razones Y por eso ha dado Que tú quieras con Un salón de su alumna Yo que soy la sabiduría Que tú quieras que yo vaya con Que eres aquí, de aquí, de aquí Mi país feliz Mi país feliz Que eres aquí No te amo demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Así como lo hago yo ¡Oye! ¡Fuerte el aplauso! Tienen una presencia en escena espectacular Las dos se ven divinas ahí arriba Eso nadie se los va a quitar El inicio un poquito flojo Porque sí creo que estaban un poquito nerviosas Pero en la medida que comenzó la canción Y comenzaron a agarrar calor en el escenario Ya se sintieron mucho más relajadas ¿Verdad? Así que yo creo que fue en general Una buena presentación Hubo momentos en donde cada una se destacó Mucho más en lo que fue la interpretación Cuidado a veces con las desafinaciones Hubo un parcito Pero en general creo que ambas hicieron una buena presentación ¡Felicidades! Gracias ¡Gracias! Despedámosla entonces con un fuerte aplauso Y es que definitivamente que estos niños son impresionantes Y ojo, que ninguno se quiera dejar en el escenario Pero de seguro El dúo que viene a continuación No nos va a defraudar No te quiero y no te quiero nada Tu boca se queda en silencio Tus ojos ya no me iluminan No me causas ansiedad Sé muy bien Que tu vida ya no es la misma Que ya no puedes olvidarme Que yo me convertí en tu vida En un revuelto y nada más Para mí fue solo un juego Que intentaste ganar Ahora el premio te lo voy a hacer pagar No te das cuenta Que el tiempo entre tú y yo se acabó Ya no me mires así Voy a decirte que no Que está prohibido 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 Quererme No te arrodillas No pidas Que regrese otra vez Hazme un favor por tu bien Sé que lo vas a aprender Que está prohibido 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 Quererme Prohibido Prohibido Quererme Prohibido Quererme Prohibido Quererme Mucha coordinación Mucha energía Mucha tranquilidad En el escenario Creo que había hasta un poquito De preocupación Estaban cuidando mucho La voz La interpretación La coreografía O sea Estaban muy Estaban muy dedicadas A dar lo mejor Y cuidar todos los detalles Esa fue mi impresión No querían No querían hacer Demasiado Por temor A dañar la coreografía O que se le saliera Un gallo Entonces creo que hubo algo bien interesante Muy buena coordinación Estaban muy muy seguras En lo que estaban haciendo Así que Me gustó mucho Fue una muy bonita interpretación de Amras Y muy buena coordinación Felicidades Gracias Bueno fuerte el aplauso para la chica Y vamos con lo que sigue ¡Gracias! 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 Gracias.